¡No! ¡Vean! ¿Así cuando vamos a acabar? ¿Qué puede decir? ¿Vean que es eso? ¡Ok! ¡Uy! Le cortamos la cabeza ¡Hola! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Les doy la bienvenida a mi canal una vez más A esta serie llamada Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 amigos Hoy damos por concluida lo que son las jefes Lo estaba probando amigos y les voy a decir sincero Está bien complicado amigos Voy a hacer el intento de hacerlo rápido Que no me maten porque si está muy difícil amigos Acompáñenme vamos a continuar Y bueno pues es Itachi Sasuke contra Kabuto ¿Sale? Bueno pues vamos a ver que tal nos va amigos Espero que no me maten Vamos a hacerlo de la mejor manera ¿Sí? Está complicado eh La verdad es que está complicado Muy difícil De hecho siento que no lo voy a ganar Estoy tan cerca Es que no lo he tirado porque lo he tirado Aquí es que... ¿Ya? ¿No puede? ¿Se vende en serio? ¿Ya? ¿Ya? ¿No lo puedo retirar amigos? ¿¡Es que se está indivícil? Ya, nomás le pego tantito y luego luego se quita que molio ahora Ok, me gustó, me gustó Vamos Vamos Ya vamos a matar, ya vamos a matar Vamos, venido, vamos, ya Estoy asistido Ya vamos a matarlo Ahí está amigo, ya, por fin Vamos a ver Hay que apretar todos los botones O se recuperó otra vez la vida, no puede ser Y ahí me deja la misma Ya, como todo se mueve Ok, rápido Hay que tuvimos vida Ok, izquierda, izquierda Abajo, abajo Ok, vamos Ok, ahí vamos, ahí vamos de vida Uh, no puede ser, lo agarró La cola Dice que no Vamos, vamos ¿Qué pasó? Ahí está Ok Le cortamos un cuerno solamente No puede ser Tenemos la vida verde Eso es lo que me Me deja más tranquilo Pero esta fase está bien complicada Amigos, esta sí para que vean Es una de las más difíciles De hecho es el jefe más difícil que he dicho No por eso es el último ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, no puede ser, vean Un jutsu que freza el movimiento Con luz, sonido y vibración Pero yo estaba preparado para ello Y puedo mover libremente Ahora yo solo... ¡Dale! Ok Nos descubrimos Ahora, ahora sí viene la pelea La verdad, amigo, la más difícil La verdad es que La verdad es que Yo puedo leer tus movimientos Ahora, voy a controlarte ¿Control? ¿Es este el visual jutsu que estabas hablando? ¿Qué estás tratando de hacer? El visual visual jutsu El que controla su destino ¿Qué pasa? ¡Nonsense! 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 You seem to be planning something But nothing you do can affect me now I have every ability there is No one can touch me ¿Qué onda con este? Y una cabeza de cola Le sale de la panza a un... Otra persona No, 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 ya Se la volaron demasiado Bueno, pues ahora sí Tiene la primera batalla, amigo ¿Qué es lo más difíciles? ¿Qué? ¿Qué he visto, amigo? Realmente sí está bien difícil ¿Ya? Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¿Qué? Uf A suerte he tenido suerte, amigo Porque sí está bien despejado ¿Qué es lo que? Ya está, amigo Déjame en paz Déjame en paz Ok, ok, ok Observe Ya Tengo la vida verde Ya está en medio No, 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 no No, no, no Ya, todo lo que me bajó Todo me bajó Ya, no sé cómo me bajó todo Me la tragué todo Me la tragué todo Ya, no puede ser Ok, ok Espera ¿Ya le hemos putado una vida? ¿La quieren ser? Ya tengo Yo ya no tengo la vida verde No puede ser ¿Ya? ¿Ya? Vamos, así le puedo Oh, así le voy Ok, así, así, así Oh, ahí está Ahí está, ahí está Confused Uy, casi me da Vamos, quieto Vamos Ahí está Otra vez de ahí Uy, qué bueno Yo tengo la vida en la anzada, amigos Yo tengo la vida en la anzada Eso nomás le baja la mitad, amigos ¿Es que es en serio? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ok 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 Ahí está, ahí está, ahí está Vamos a subirnos vida, amigos No puede ser ¿Tengo que subirme la vida en la anzada? Ok Ven Ahí está, amigos No puede ser Ahí está Ya casi, casi, casi Ahí está, amigos Ahí está Ahí está Uy, ahí está Ya hay que matarlo porque ya Ok Eso está fácil de esquivar ¿Verdad? Lo único que tenemos que hacer es Cuando se ponga rojo Saltar, amigos ¿Ok? Fíjense Ahí saltamos 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 ¿Sí? Ay, no puede ser ¿Cómo me hizo eso? Oh, ya Ok Ok Vamos a lo otro día Oh, ya Ya está ¿Qué hay, amigos? No puede ser ¿En serio? ¿Ya? Le doy Y no Lo esquiva, amigos ¿En serio? ¿En serio? Que tengo el auto para matarlo ¿Si sufrir ese Cada vez rubio ¡Uff! стве cyclbs Ale Uh, le di, pero a ver cuánta vida tengo Uh, no puede ser Está indifícil de ganarle Uh, ya se enojó Ok, eso es fácil de esquivar Vamos a esquivarlo Solta, solta Uy, casi me da Uy, casi me da Está un jutsu Uh, ven para acá, ven para acá Vamos Ay, no puede ser No, era el poder, amigo Ya estoy en la vida roja, jamás había llegado hasta aquí Sinceramente no jamás le había llegado hasta aquí Vamos a matarlo ya No, amigo, ya me mató Es que el muro no se ve nada No puede ser Ok, amigos, ya Me siguen la vida roja Uh, yo tengo la verde Lo repetí No puede ser, me está Me van a ganar No puede ser, ya tengo la vida No puede ser, amigos Tengo la vida roja ya para él Ok, ok, ok Vamos a hacerlo bien Ya vamos a ganarle Salta 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 Ok Aquí viene Aquí viene con su Uh, no puede ser Uy, no puede ser Acuérdense Ah, me bajó No, pues, ven acá con me bajó Ahí está, amigos Ya, ya vamos a apretar botones Por fin Por fin Uy, me costó, eh Me costó Se los juro que intenté tres veces Otra vez se subió la vida No No Vean Así cuando vamos a acabar ¿Qué puede ser? Vean que es eso Ok Uy, le cortamos la cabeza Se subió la vida otra vez No tiene sentido, amigos No puede ser ¿Cuánta vida la tengo? Como he dicho Puedo leer tus movimientos Ahora Empezaré Izanami Ok, esto es como un capítulo Completo de Naruto Van Uy Mató el Tachi, amigos Van No puede ser, amigos Ahí está Ok Ok Uy, lo agarró No puede ser, amigos No No me digan No me digan que voy a tener que ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dale ¿Otro cuerno? Ya llevan tres cuernos Que me quitamos Dale, dale Otra vez Vamos a pedir que pelear con él, amigos Yo voy a encontrar ¿Cuál es la terriba tengo? Susuke, estén cerca conmigo Bueno, bueno Deja vu ¡Estoy enfermo de ello! ¡Estoy enfermo de ello! ¡Vale! Ok Derecha B Ok Ok Otro cuerno Otro cuerno Derecha ¿Otra vez? Como que estamos teniendo Deja vu ¿No? Itachi Uchiha ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigos? No puede escapar De esta lucha Este es Izanami El jutsu Que determina el fallo Ok ¿Sector Factor secreto? El final también Padre Madre Ok Para los que no sepan Itachi asesinó a todo mi clan Asesinó a todo mi clan Asesinó a todo su clan Incluyendo a su familia Dejó vivo a su hermano Sasuke Pero ahora Ok Pues parece que ya llegó el final Amigos No había llegado hasta ahí No sé por qué no mató a Kabuto No sé si continúe esto De todos modos voy a ver Si continúa o no Ok Si continúa Vamos a skip Me parece que vamos a hacer otra pelea ¿O ya se acabó? Creo que ya se acabó amigos No había llegado hasta aquí La verdad Está bien difícil Y bueno Si amigos Así concluimos No matamos a Kabuto Nada más fue una pelea Así Y bueno Pues para el otro capítulo Vamos a hacer ya los últimos personajes Que quedaron pendientes amigos Espero que Me puedan acompañar en esta serie amigos Me despido de ustedes Mi nombre es Arturo Me despido de ustedes amigos Mi nombre es Arturo Y nos vemos Hasta la próxima Y buena suerte ¡Gracias!